¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a probar algo muy interesante en este video. Como todos saben, no es lo mismo usar esta skin que tenemos en pantalla a usar esta por ejemplo. Con esta skin te van a ver desde Pochinki si estás en base militar por ejemplo. En parte te da cierta desventaja usar skins muy coloridas o que se vean mucho desde lejos. O que sean muy grandes como por ejemplo esta del oso o la del conejo de la segunda temporada. Pero también vamos a comprobar en este video si ese tipo de skins que te agrandan el personaje. Que hacen que tu personaje, tu muñeco se vea más grande. Vamos a comprobar si eso influye en la probabilidad de que te den las balas. O sea, si aumenta los hitbox como lo llaman en inglés. Así que de eso va a tratar el video gente. Espero que les guste. No olvides dejar tu comentario. Cualquier aporte es bienvenido. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita aquí en YouTube. Vamos con el video. Skins en superficies delgadas. Lo primero que vamos a comprobar es si la parte de tu ropa que sobresale de texturas pequeñas como las puertas. Te van a dar desventaja. Me refiero desventaja a que te puedan hacer daño. No desventaja de que te vean porque obviamente te van a ver si parte de tu ropa sobresale por una puerta o por cualquier parte delgada. Como pueden ver le estoy disparando pero no le hace nada de daño. Es decir, no te pueden hacer daño si le disparas a esa parte de la mochila que sobresale. Pero debes tener cuidado porque si sobresale una parte de tu cuerpo, por ejemplo un pie, en ese caso si te pueden hacer daño. Eso es para que lo tengas en cuenta. Así que debes tener mucho cuidado con las superficies delgadas o paredes delgadas. No solo para que no te vean desde afuera tus enemigos sino para que no te hagan daño. Claramente esto es un bug pero toca lidiar con este tipo de bugs que ya llevan mucho tiempo y aún no los arreglan. Sigamos con las desventajas o ventajas visuales. Skins de mochilas tan grandes como esta que ven en pantalla pueden llegar a ser una gran desventaja al momento de gusanear o de campear. Vamos a hacer una comparación de cómo se ve el gusaneo o el rateo o el campeo con y sin mochila. Como pueden ver hay una ligera diferencia entre moverse y arrastrándose por el piso con mochila con la skin de mochila grande que arrastrarse sin la mochila. Si tuviéramos la skin normal de la mochila nivel 3 pues la diferencia tampoco sería mucha pero recuerden que en este juego un pichel de más puede ser la diferencia entre que te detecten o no. Ahora vamos a hacer una comparación entre comer suelo con y sin ropa. Vamos a ver si existe alguna diferencia notable que sea perceptible. Así que vamos a quitarnos la mochila, vamos a quitarnos la ropa y vamos a comenzar a movernos por el suelo a ver cómo se ve desde la perspectiva del enemigo. Como pueden ver aún seguimos viendo al personaje, no tan notorio como con la skin de mochila grande pero aún se logra ver. Un poco menos pero se logra ver. Recuerden que el cambio de armas también puede revelar tu posición. Pero vamos a hacer otra prueba sin mochila, sin armas, sin casco. Vamos a ver cómo cambia esto. Solo llevaremos un arma que será la principal. Aquí nos daremos cuenta que mientras menos cosas llevemos en nuestra espalda, como sartén, mochila, menos visible será el personaje mientras nos arrastremos por el suelo. Obviamente ahí estaríamos en desventaja pues no tendríamos chaleco ni casco y seríamos muy vulnerables. Nos matarían muy fácil si nos llegan a ver. Pero pues todo sea por la ciencia, todo sea para ver. Si es verdad el mito de que se ve menos el personaje sin ropa y sin cosas por encima, por la espalda y cosas así. Vamos ahora a ver si hay alguna diferencia equipándonos el sartén. Y pues no lo sé, ustedes díganme en comentarios si ven algún tipo de diferencia. Yo personalmente no veo mucha diferencia estando con o sin sartén. Pero pues obviamente si el enemigo está en un nivel un poquito más alto. Es decir, si tiene un poco más de altura, pues ahí sí ya se vería la diferencia. Recuerden que estas no son clases de campeo. Esto es solo para ver la diferencia de campear con o sin ropa. Ya para campear, ya eso es otro tema aparte. Hay que tener en cuenta el césped que tienes enfrente y muchas cosas más. Eso ya será para otro video. Hagamos una prueba más con la skin de oso y vamos a comprobar que sí tiene desventaja. Como ven aquí tenemos equipada la skin de oso. Y vemos que con la tercera persona se puede ver muy fácilmente la capucha o la cabeza de oso que tiene esa skin. Así que pues ya saben, lo recomendable es no usar este tipo de skins grandes en partidas competitivas. Pueden usarlas en partidas ranked o cuando no les importe perder partidas. Las skins modifican el hitbox. En cada videojuego de disparos, los personajes o los avatares tienen estos diseños, estos cuadritos. Que son los que ayudan a detectar cuando te puede hacer daño una bala o no. Es decir, si una bala impacta en uno de estos cuadritos que son imaginarios por decirlo así. Te va a registrar el daño. Esto es algo ya de diseño de videojuegos, pero pues se los menciono ahí por encima para que sepan de lo que hablo. Lo que vamos a ver en la siguiente prueba es comprobar si las skins que te hacen ver más grande, si afectan los hitbox. Es decir, si hacen que te den desventajas o que te puedan dar más fácil al ser tu personaje un poco más grande. No, vamos a comprobar eso con la skin de conejo y también con la skin de oso. Y pues bueno, aquí estamos en nuestra sala de pruebas. Saluden aquí a nuestra conejita Rapunzel que nos ayudó a hacer el video. Escogí esta skin para hacer la prueba porque tiene unas orejas bastante grandes, así que vamos a dispararle a las orejas. Como ven, el primer disparo a la oreja no hizo nada de daño como era de esperarse. Ahora probemos con la segunda oreja. Y pues bueno, como ven parece que con la segunda oreja sí logré hacerle daño. Este resultado me tuvo bastante desconcertado, así que decidí hacer más pruebas. Tanto con la misma skin como con la otra skin, también la del oso. Vamos a disparar ahora un poquito más arriba, solo un poquito más arriba para evitar darle en la cabeza. Y bueno, por el momento parece todo normal. Y ahorita haremos una prueba disparándole un poco más abajo. Vamos a quitarle la cabeza de conejo para ver bien dónde vamos a hacer el siguiente disparo. Aquí en teoría no debería haber daño. Como ven, no hubo daño. Vamos a poner ahora la cabeza de conejo y vamos a disparar en el mismo punto. A ver, una vez más. Y esta vez en esta prueba no hubo daño, señores. En la prueba que hubo ahorita que disparé en la oreja de la derecha que terminé haciéndole daño. Sospecho que puede ser causa del lag, ¿no? De la desincronización que había entre el otro jugador y yo. No sé si a veces les pasa que están escondidos detrás de una pared y aún así alcanzan a hacerle daño a su enemigo. Esa prueba ahorita pudo haber sido a causa de eso, ¿no? A causa del lag. Ya de ahí no pude hacer más pruebas disparándole más abajo porque ahí ya estaba el hitbox. Es decir, donde se registra el daño. Yo creo que esto ya es lo más cerca posible que podemos disparar sin hacerle daño, ¿no? También hice pruebas con la capucha del oso. Y pues el resultado también fue el esperado. No se hace daño si le disparas a esa parte de la skin que sobresale de los hitbox. De las partes del cuerpo que registran el daño. Y pues bueno, señores. En conclusión, las skins o ropa que uses solo te van a dar desventajas visuales. No te van a dar desventajas de daño. Es decir, que te puedan hacer daño más fácil. No, solamente desventajas visuales. Es decir, te van a poder ver desde más lejos. Te van a ver más fácil si estás tirado en el suelo. O incluso si estás recostado contra una pared o superficie delgada. Puede que parte de la skin sobresalga y te puedan ver desde el otro lado, ¿no? Y pues bueno, señores. Espero que les haya gustado este video. Si es así, recuerda que puedes darle un buen like. Los aportes siempre son bienvenidos. Por eso estaré leyendo comentarios. Y pues no siendo más. Nos vemos en un próximo video o directo. ¡Suscríbete al canal!